Seguimos con más noticias, tenemos imágenes para compartir con ustedes y tiene que ver con que se inauguró una nueva estación cultural en Lobos. Y aquí tuvo que ver el Inca, junto al Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la Ministra de Cultura Teresa Parodi, y el Intendente Local Gustavo Sobrero, entre otros funcionarios, la Presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Lucrecia Cardoso, participó de la inauguración de una nueva estación cultural en el histórico Cine Teatro Italiano de la Ciudad de Lobos, en provincia de Buenos Aires. El Cine Teatro Italiano fue inaugurado en el año 1918, fue restaurado y equipado con tecnología de última generación, que permitirá la exhibición de películas en 3D y la realización de diversas actividades culturales, gracias al Plan Nacional Igualdad Cultural, una iniciativa en la que convergen los Ministerios de Planificación Federal y de Cultura. Durante todo este mes de julio, se realizarán diversas actividades gratuitas en la flamante Estación Cultural, y además se exhibirán películas y espectáculos infantiles durante las vacaciones de invierno. Y está buenísimo esto, ¿por qué no? Porque la entrada es libre y gratuita. Así que vayan, vayan, lleven a los chicos. Claro, ahí está.